BUENO, ANTES DE HABLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LE QUIERO ENVIAR UN SALUDITO A MIS AMIGOS LOS LEGISLADORES. ESTÁN TRABAJANDO DURO. ESTÁN TRABAJANDO DURO HOY EN LA CÁMARA. MIRE COMO ESTÁ ESO ALLÍ. MUCHO TRABAJO. NO HAY NADIE. NO. MIRE, ESTUVIERON UNA HORA Y OCHO MINUTOS SONANDO EL TIMBRE PARA QUE LLEGARAN LOS LEGISLADORES. PORQUE ENTÉRESE USTED, VERDÁ, SI UDED NO LO SABE, EN LA CÁMARA Y EN EL SENADO SUENAN EL TIMBRE PARA QUE LOS LEGISLADORES Y LEGISLADORAS SE ENTEREN Y LLEGUEN ALLÍ. PUES MIRE, ENTÉRESE QUE EN EL MISMO MEDIO... UNA HORA ESTUVIERON SONANDO EL TIMBRE. CHÉQUÉNSE ESTO, ESTO ACABAS DE PASAR. UNA HORA SONANDO EL TIMBRE ASI MISMITO Y NO LLEGABA NADIE. CUANDO POR FIN LLEGARON, ADIVINA QUÉ PASÓ. LA HORA ESTUVIERON SONANDO. INMEDIATAMENTE EMPEZARON EN LA SESIÓN Y DE REPENTE LA HORA ESTUVIERON SONANDO. LA HORA ESTUVIERON SONANDO. RECESO, RECESO. RECESO, GENTE. Y ESTÁN COBRANDO DIETA Y CARALAGUA. RECESO, RECESO. RECESO. ASÍ QUE NO SE CREA QUE ES OTRA COSA. MIENTRAS TANTO, EN NUESTRAS ESCUELAS PÚBLICAS TENEMOS LA PEOR SITUACIÓN EN LA HISTORIA DEL PAÍS. Y YO NO DIGO ESTO PORQUE ME ENORGULLESCA DECIRLO. HONESTAMENTE PARA MÍ ES PATÉTICO, ES TRISTE. TENEMOS EN PUERTO RICO 1.466 ESCUELAS, DE LAS CUALES 1.321 ESTÁN EN PLAN DE MEJORAMIENTO, O SEA QUE ESTÁN COLGÁS. LO GRUTAL DE ESO ES QUE EN EL 2006 ERAN 580, SUBIÓ A 674, 749, BAJÓ A 730 EN EL 2009, SUBIÓ A 760 EN EL 2010 Y DESPUÉS DE AHÍ PARA ALLÁ, SE HA DISPARADO Y VAMOS POR 1.321 ESCUELAS. O SEA QUE SI TU HIJO ESTUDIA EN ESCUELA PÚBLICA, COMO MI HIJA, MI HIJA ESTUDIA EN ESCUELA PÚBLICA, NUEVE DE CADA 10 DE NUESTROS HIJOS ESTUDIA NO DAL GRADO. EN ESCUELAS QUE NO DAL GRADO O NUESTROS HIJOS DE HECHO, PORQUE COGEN LAS PRUEBAS SON ELLOS, NO DAN EL GRADO MÍNIMUM. CUANDO COMPARAMOS A PUERTO RICO CON EL RESTO DEL MUNDO, PUERTO RICO NO APARECE ENTRE LOS 40 PAÍSES MEJORES EDUCADORS DEL MUNDO. ASÍ QUE USTED QUIERE VER UN PROBLEMA DE DESEMPLEO, USTED QUIERE SABER PORQUE ESTAMOS TAN JOJOS, TANTA VIOLENCIA EN LA CALLE, PORQUE TANTA VIOLENCIA, PORQUE TANTA GENTE. MIRE, EL NÚMERO SALIÓ, ES OFICIAL, ES TODO OFICIAL YA. DE CADA 100 ESTUDIANTES QUE COMIENZAN EN DÉCIMO GRADO, 40 NO TERMINAN CUARTO AÑO. O SEA, QUE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN PUERTO RICO ES DE 40% Y ES LA DE LA HIGH. QUIERE SABER CUANTO DE VERDAD ES EL NÚMERO. EL NÚMERO ES, Y NO SOY LA TELEFÓNICA, EL NÚMERO ES, EN OCTAVO Y NOVENO GRADO ES CUANDO MÁS GENTE SE DA DE BAJA DE LA ESCUELA. MÁS GENTE SE QUITA. SI 40%, SI 40 DE CADA 100 SE QUITAN EN LA HIGH, Y LE AÑADIMOS LOS DE LA INTERMEDIA, ESTAMOS HABLANDO DE QUE CASI LA MITAD DE NUESTROS ESTUDIANTES QUE COMIENZAN EN LA ESCUELA NO TERMINAN EL CUARTO AÑO. ¿Y QUÉ VAN A HACER? ¿QUÉ VAN A HACER ESOS MUCHACHOS CUANDO NO TERMINAN CUARTO AÑO? ¿QUÉ VAN A HACER ESAS MUCHACHAS? QUE MAYORMENTE SOMOS HOMBRES, QUE NO TERMINAN. ¿QUÉ VAN A HACER ESOS MUCHACHOS? AH, PUES AHÍ USTED TIENE POR QUÉ EL NARCOTRAFICO DEJA TANTO, PORQUE HAY TANTA GENTE EN LA ECONOMÍA INFORMAL, PORQUE HAY TANTA GENTE POR AHÍ VENDIENDO, PUEY, COMPRANDO, COGIENDO CUPONES, A LA IMA VEZ CHILIPEANDO POR EL LADO, BUSCANDO. PORQUE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO NO PROVEE. MIRE LO GRAVE QUE ESTÁ ESTO. 44.723 ESTUDIANTES SE DIERON DE BAJA. SE FUERON. VAI, NOS VEMOS. 16.243 EL AÑO PASADO. ¿QUÉ VAN A HACER ESAS GENTE? ¿QUÉ VAN A HACER? MIENTRAS TANTO NUESTRA LEGISLATURA ESTÁ PENDIENTE A NOMBRAR A LOS PANAS. ALIZA FERNÁNDEZ. A NORMA BURGO. A KENNED MCCLINTON. ¿A QUIÉN MÁS? A OMAR NEGRÓN QUE LO NOMBRARON QUE ERE EL SECRETARIO DEL PARTIDO DEL PNP. AHORA VA A SER MIEMRO DE UNA JUNTA DE DIRECTORES. A LA REPRESENTANTE PAULA RODRIGUEZ OMS QUE PERDIÓ. PUES HAY QUE NOMBRARLA ALGO PORQUE ESA MUCHACHA NO PUEDE COMER, NO PUEDE AJAR DE COMER. Y SI NO TRABAJA CON EL GOBIERNO, PUES. MIREN, ¿SABEN POR QUÉ ESTO ES ASÍ? LE VOY A DECIR ALGO. HOY, HOY, TENEMOS CASI 300.000 ESTUDIANTES MENOS QUE EN EL AÑO 2000. O SEA, LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE ESCUELA PÚBLICA EN EL AÑO 2000 ERAN 740.000. HOY DÍA SON 475.000. O SEA, TENEMOS CASI 300.000 ESTUDIANTES MENOS. EN EL AÑO 2000 ERAN 2.1 BILLONES DE DÓLARES EL PRESUPUESTO. HOY, SON 3.7. O SEA, TENEMOS EL DOBLE DEL DINERO, LA MITAD DE LOS ESTUDIANTES Y SIGUEN PEOR QUE NUNCA. ASÍ QUE LOS CHAVOS NO SON EL PROBLEMA. PORQUE BILLETES HAY. VUELVO A DECIR, HAY 300.000 ESTUDIANTES MENOS QUE EN EL AÑO 2000 Y 2 BILLONES MÁS EN FONDO. EL PROBLEMA NO SON LOS CHAVOS, LOS CHAVOS ESTÁN. ¿DÓNDE ESTÁN? ¿DÓNDE ESTÁN? AH, POR YO LE VOY A DECIR DÓNDE ESTÁN. EN EL AÑO 2005, LA SECRETARIA GLORIA VAQUERO LA NOMBRARON BAJO EL PARTIDO POPULAR, LA NOMBRÓ ANÍBAL. ¿Y SABEN POR QUÉ NO LA CONFIRMÓ LOS SENADORES POPULARES? AUNQUE LA MAYORÍA DE SENADORES AL PNP, LOS QUE LA COLGARON FUERON LOS SENADORES POPULARES. ESTO ESTÁ ESCRITO. SOLAMENTE QUEDA IR A. ¿POR QUÉ LOS SENADORES POPULARES NO QUISIERON A GLORIA VAQUERO EN EL 2005? SEGÚN LA HISTORIA QUE ESTÁ ESCRITA PARA LEERLA, LE ESTABAN PIDIENDO QUE NOMBRARA DE SECRETARIO, O DEBO DECIR, ELA SECRETARIA DE JEFE DE LA REGIONE EDUCATIVA AL QUE MÁS CHAVOS LA HABÍA RECOGIDO AL PARTIDO. EN SABANA GRANDE LE PIDIERON QUE NOMBRARAN EN LA REGION DE SAN GERMANN AL QUE MÁS FIRMAS HABÍA CONSEGUIDO PARA EL PARTIDO Y MÁS FONDOS PARA EL PARTIDO. O SEA, NADA DE QUE FUERAN BUENOS EDUCADORES, NADA DE QUE FUERAN BUENOS MAESTROS, NADA DE QUE FUERAN PERSONAS QUE SABEN DE ADMINISTRACIÓN. NO, NADA DE ESO, TODO ERA LA GENTE QUE AYUDÓ AL PARTIDO. ELLA DIJO QUE NO, RENUNCIÓ Y SE FUE, QUE YA NO SE IBA A PRESTAR PARA PRESIONES POLÍTICAS. ASÍ QUE NOSOTROS, EL PUEBLO, TÚ Y YO, CADA VEZ QUE DICEN, SÍ, ESTOY BUSCANDO UN TRABAJITO EN EDUCACIÓN, TÚ Y YO TENEMOS LA CULPA. Y LE DIGO ESTO Y TERMINO. YO SÉ QUE SIEMPRE ESTÁ EL COMENTARIO CLICHOSO DE QUE LA MAYOR PARTE DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS SON BUENOS Y SON BUENAS. Y YO SÉ QUE ESTO SUENA MUY CONTROVERSIAL DECIRLO, PERO MIRE, DE VERDAD SON TAN BUENOS. DE VERDAD LA MAYORÍA SON BUENOS Y SON BUENAS. DE VERDAD LO SON. AH, PORQUE SI NUEVE DE CADA 10 ESTUDIANTES ESTÁN CULGADOS, NUEVE DE CADA 10 ESTUDIANTES ESTÁN CULGADOS, PUES NO DEBEN SER TAN BUENOS. O ES QUE, AH, QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE ESAS ASÍ, PORQUE TODO EL MUNDO AHORA DICE Y VENDÁ, NO, LA MAYOR PARTE DE LOS MAESTROS SON BUENOS, SON EXCELENTES, NO TIENEN LAS HERRAMIENTAS, NO TIENEN LOS RECURSOS. SON TAN BUENOS. PORQUE NUEVE DE CADA 10 ESTUDIANTES ESTÁN CULGADOS, PORQUE NUEVE DE CADA 10 ESCUELAS ESTÁN TAN ENBARATAS, NO SIRVEN. PLAN DE MEJORAMIENTO, HAY QUE CERRARLA. POR QUÉ, O ES QUE NO SON TAN BUENOS. AY, JAY, VENITE CON LOS MAESTROS. ADELANTE, ROBERTO.